También me encantan los relojes y de eso nos vas a hablar tú. Así es, ahora vamos a ver unos relojes que además de durables, ahora ya tienen como un toque muy chica, así es que chéqualos. Han pasado 30 años desde que salió al mercado el reloj G-Shock. Desde su lanzamiento ha llamado la atención por su estética y durabilidad. Recientemente Casio lanzó la nueva colección en Another Gallery, ubicada en la colonia Cuauhtémoc. En el evento estuvo como invitado de honor Kikuo Ibe, el creador original de la línea, quien habló de los orígenes del reloj. Todo surgió a raíz de un reloj que me regaló mi papá. Este se me rompió y me sentí muy mal, por ello quise ser uno que fuera resistente y durable. Un factor que ha sido importante es la estética de los modelos. La idea es tener un reloj que sea resistente y que además guste a la gente. De ahí el éxito de nuestros relojes. Nuestros últimos lanzamientos incluyen tecnología que permite vincular el reloj con el celular. Seguimos buscando nuevas alternativas para estar a la vanguardia. La nueva colección se caracteriza por incluir diseños más atrevidos. En particular el que a mí me gustó fue el G-Shock de Zebra, el morado. Y bueno, me encanta porque es un diseño que también podemos usar nosotras las mujeres, a pesar de que puede verse un poco rudo. Pero a mí por lo menos me encanta que todo sea grande y que sea también un poco femenino. Entonces lleva la parte rudeza, pero con un poco también chic para las mujeres. Sin duda, G-Shock es una opción para disfrutar de la vida extrema y lucir muy bien. Con imágenes de Elías Mateos informó Uriel Trejo. La verdad es que le están echando con muchas ganitas. Fue un reloj que en los 80, más o menos, 80, 90, era como muy popular. Hijo, no sé, yo no había nacido. Hacen cuenta que yo creo que este fue el típico reloj que fue la competencia del Swatch en su momento. El Swatch era como el europeo y el G-Shock era el gabacho. ¿Tú tuviste eso? Claro, G-Shock, por supuesto. Tenía así como sus defensitas aquí a unos lados y era el primer reloj que podías tirar. Sí, claro. Y no le pasaba absolutamente nada, contra agua, todo ese tema. La verdad, de lo máximo. Yo tenía como, yo creo que iba en primaria y se puso muy de moda uno que se llama Baby G. Que todo el mundo lo traía y entre más grande, mejor. Y las correas así, me acuerdo que tenían varias. Era intercambiable las correas. Claro, te digo, realmente era la competencia de Swatch. Swatch lo hacen en Suiza y demás. Y estos realmente, bueno, es un reloj japonés. Obviamente casi es una marca japonesa, pero tuvo un potencial en los ochentas. Dicen 30 años, o sea, en los ochenta y cuatro. Todo el mundo, pues ibas en la prepa o ibas aquí y querías tener tu G-Shock. No, todavía no. No, no, no. Yo sí estoy un poquito más grande, pero no pasa nada. Mi regla también, acuérdate. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero la verdad es que ahorita la colección que están lanzando está muy interesante. Aparte tienen como la parte como fashion, que era este reloj dorado, el de Zebra. Y estaba en la otra parte que es como la tecnológica, en donde ya hay como una conexión del reloj al celular a través de Bluetooth. Y entonces te manda alarmas de mensajes, de correos. Entonces estás tú acá normal y te llega. Se mira con cualquier sistema Android o... Android o el otro, ¿no? Y OS. Y OS. Entonces la verdad es que está interesante que cada vez se están cambiando más. Y lo que nos decía el creador es que ellos están buscando que además de ser durable y que sea llamativo, que tenga mucha tecnología. Entonces al rato será una baja. Sí, salió. Súper funcional. Sí, no, muy funcional. Y de verdad como es que cada parte de la moda marca una época y una década, ¿no? Los relojes como lo comentaban ahorita, a ti te tocó este, a ti te tocó otro y así van marcando temporadas. Eso nos fascina. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.